hola qué tal raza cómo andan cómo andan cómo andan cómo andan me da un saludar los saludos muy buenas tardes a la gente que nos sigue ya vamos por acá para una familia sin nada saluda a la raza que estaba ahí al pendiente y a quienes comparten los vídeos también el agradecimiento recuerde que unidos somos más fuertes sin duda alguna saluda a todos los vecinos por acá en en este en el área de una familia sin nada pues también a los vecinos va a decirles de que si vive cerca de ahí de de esta familia la familia sin nada y llegas a oír algo raro por ahí como la vez que fueron aquellos a hacerse la de emoción pues ahí apóyenlos ahí a la familia raza o sea apoyen ahí a la familia incluso no monetariamente apoyen las este si ve que alguien va por ahí a hacerles daño les encargo a toda la gente por favor este ya saben que de mi persona también si en algo yo puedo ayudar ok pero no se trata nada más del asadón para acá y para acá no si tú ves un problema por ahí con que hay alguien haciéndose la emoción a una familia sin nada este acércate volada y y yo te lo voy a agradecer y créeme que no nada más yo mis seguidores y mucha gente te lo va a agradecer sale esa unidad saludos a la raza que nos sigue este ya vamos para acá para con una familia sin nada vamos a ver cómo están este ay pues es que lo que dice mi señora pobre familia no sale de una para entrar en otra no porque quieran porque pues así así este las cosas con gente aprovechadas y pueden ver ustedes también estas que fueron son aprovechadas porque los ven vulnerables de lo que estábamos hablando de que estás en un pozo y todavía te quieren hundir más te quieren pisotear lo mismo pasó este con esas tipas que que este al parecer es muy probable que quisieron este pues ahora sí que robarse a la niña va robarse a la niña lucerito entonces este pues muy al pendiente ya toda la raza que nos sigue muy muy al pendiente a los vecinos les vuelvo a decir que ven aquí cerca de una familia sin nada al pendiente ahí este si algo pasa amigo amiga este no sé hay tal dicho que dice hoy por ti mañana por mí ojalá nunca sea por mí ojalá nunca sea por ti pero si le podemos tender la mano hasta en eso en unidad de defender a una familia que la están pisoteando pues hazlo hazlo saludos a toda la raza ya por acá vamos llegando vamos llegando ya por acá miren una familia sin nada saludos a toda la bandera a toda la raza que nos sigue muchas muchas gracias y aquí andamos 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 al mil por millón no me la sé pero mi niña dice ni te la sabes apá este saludos a ver a ver a ver a ver quién manda saludos permítame tantito este y vayan ahí a youtube hay gente que me preguntó de la señora mari me decían que si ya había vendido el triciclo porque la miraban en otro triciclo ya fuimos en la mañana y por ahí hay un vídeo para para que sepa qué pasó vendió el triciclo es mentira este no sé ahí está la información a ver a ver a ver estaba yo aquí ahí está saludos a eberardo vázquez saludos salus con más saludos este verdardo vázquez un abrazo gracias por estar siempre ahí al pendiente y pues aquí andamos ya llegando con una familia evaluación parecen compartiéndole la razón lo que les pido vayan compartiendo por favor y a todos los vecinos que me ven por aquí cerca se igual y que comenten por aquí Por aquí andamos Y para que estén muy al pendiente También de esta familia Vamos encontrando aquí una familia Déjame ver Déjame ver Vamos encontrando una familia Vamos encontrando una familia ¿Qué pasó? ¿Tienen visita o qué? Está una señora Una vecina a la que me habían cantado Ajá ¿Acaba de llegar ahorita? Ya se van, ya iban de salida Sí, porque llevo la cámara Y ya ve que hay gente que no le gusta salir Si quieren salir no hay problema, dígales Si quieren salir en la cámara no hay problema Pero si no quieren pues ya voy llegando Le digo que si quieren salir en la cámara no hay problema Pero si no quieren salir pues entonces sí Bueno, no contestan, no andan dormidos Ahí está Es que hay una visita Pero luego pues ya ve que hay personas que no le gusta salir en la cámara Entonces así las cosas Así las cosas Andan jugando fútbol los niños, miren Mira, que agustan andan ahí jugando Saludos a la gente que visita aquí a la familia Muchas gracias Hay quienes visitan aquí a la familia Miren, ahí andan, ahí andan Hola campeón, ¿cómo estás? ¿Qué chiquito? ¿Qué? ¿Dónde está la? La batería Ahí está Aquí está Aquí está la batería Ok Ahí disculpen la raza Estamos aquí Este Estamos llegando aquí Con una familia sin nada Vayan compartiendo la raza Vayan compartiendo Vamos a El celular Que lo tenga bien Que lo tenga bien Nosotros Que bien Está la jugada en grande Saludos a la gente que nos sigue Anda la jugada en grande aquí ¿Qué, bebé? Sí, sí, sí Hola, hola familia ¿Cómo están ellos? Buenas tardes ¿Qué, campeón? Saludos Eso ¿Cómo te llamas? Peluda Peluda Si te quieren los perros Hola señora Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Y tú, bebé? Andale Vale, Omar Está enojado Señor Buenas tardes ¿Se pusieron a jugar Sus muchachos, bebé? Sí, mire Llegó la vecina A ti no te vamos a hablar Porque no te levantas Ah, no, tiene un niño, bebé Es amor ¿Vecina de allá De donde vivían antes? Sí Ah, mire Sí, es la vecina Ay, qué bien ¿Ya no nos han molestado? No No, no nos han molestado No, no han venido nadie No, no han venido Ah, rápido No, 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 dura ¿Ira dónde? No, vean que los que jueguen Miren los niños de dónde andan vamos la vecina a visitarlos miren como andan bien contentos andan bien contentos a la raza a la raza que nos sigue saludos muy buenas tardes está bonita la tarde qué hermosa está la tarde Vanessa no notó gol y tan grande que está qué vergüenza saludos a la raza andan aquí virtiéndose la familia miren por ahí estamos subiendo videos a la gente que nos sigue estamos subiendo ahí unos videos de nuestra llegada aquí el día de ayer en la tarde no ha habido chance porque andamos hemos andado movidones hemos andado movidones entonces sí les pido una disculpa a la gente que que nos sigue porque vamos un poquito atrasados pero pero ahí andamos saludos saludos Everardo Vázquez hermano te mando un saludo coma saludos allí al coma Everardo Vázquez un abrazo ahí gracias ahí miren vamos cañón allá vamos jugando hoy a la familia les traigo un regalito ahorita aquí a la familia nada más estoy esperando que jueguen un poquito aquí los niños porque para que se diviertan un ratito pero vayan compartiendo vayan la gente que nos sigue vayan compartiendo miren miren Y ya te pueden pasar para colgar listas. Y ya te la pongo. Y ya te la pongo. Tiene mi cita. Les entrego las cosas. Solo a las compras. O me voy mañana. ¿Cómo? ¿A qué? No, vienen de la San Carlos, dice, ¿no? ¿Ah, neta? Ah, qué rico ¿Y ya se las hizo o todavía no? No, hombre, qué rico Pero con frijolitos ¿Molcajeto no tiene este? ¿No? Ah, qué rico que está con frijolitos Y molcajeto ¿Salsa y molcajeto? Pues sí, pero cómo Si están atendiendo la visita ¿Cómo lo voy a venir? ¿Qué es esto? ¡Aquí está! ¡Vamos, cabrón! Por eso, pero están con la visita, cuando solo le doy las cajas se mueve. Este, vamos para sacar unas cajitas que traigo ahí para irme. Allá, vamos para allá para que saquen unas cajitas. Aguas, que aquí se caen, ¿eh? Saludos a la gente que nos sigue. Saludos, saludos. Ay, ya está comprando los elotes, mira, para mañana. Vamos a abrir las cajas de una vez para que vean qué traen. Y ahorita en vivo ahí para que, por la persona... ¡Ey, abre aquí! Ajá. Este, para que viene a ver la persona que la mandó, pues sepa que aquí está su producto que mandó, ¿verdad? Saca todo, por favor. Igual lo puedes poner aquí arriba. Mira, ahí vienen colores. A la gente que mandó esto, ahí está mirándolo. Miren. A los que mandó esto, ahí está todo. Está sellada la caja. Por Amazon. Órale, ¿qué son? ¿Toy toallitas? Órale, te fue bien, hermosa. Te fue bien, gracias. Ya compramos el otro para mañana, Raza, mira. Entonces, mételo ahí, hay más colores, ¿va? Entonces, echando ahí están todos los colores. Miren, Raza, todo. La caja viene sellada, como pueden ver. A la persona que las mandó, pues, misión cumplida. Seguimos abriendo ahorita más paquetes. Sí. Ok. Entonces, lleven ese para allá, para adentro. A ver si vamos a ver. Sí, sí, también las bolsas, también. Viene sellado, miren, a la gente que nos sigue. Viene sellado. Ah, mochilas. Ahorita no, amigo, ya los van a arreglar. Aquí no. Tres mochilas. Ahí son tres mochilas, iguales, parecidas. Ok. Sí, todo eso. Son tres paquetes, ¿va? Sí. Ok, bueno. Sí, sí, también es todo, mica. Ahí te será. Y ya es todo, ¿va? Sí, ya es todo. A la persona que mandó esto, estos regalitos para la familia, se agradece y, pues, aquí está mirando. Yo solamente cumplo con traerlos. Aquí está viendo en vivo que viene lo que ellos mandaron. Este, y lo hago en vivo para que vean, este, que ahí están sus cosas, ¿va? Hola, hola, hola. Yo sí. ¿Me está bien? ¡Eh, campeón! Bien. Se me pesa. ¿Puede, Luis? ¿Ya te pones las ondas? ¿Ves? ¿No me está las ondas? ¿Ya te pones las ondas? ¿Ya te pones las ondas? Dale, dale, que va bien. Vien, háganse para caigan. ¿Pero sí que la pegaron mucho? Sí. Viene bien enredada. saludos a la raza que nos sigue muchas gracias a todas las personas por su apoyo por compartir los vídeos gracias gracias la persona que lo mandó ya sabe quemando ayer es acá para que lo pagaron lo que ahí está hay una mochila dos mochilas que les vaya bien familia gracias por visitar 4 ok así que son cuatro y tres verdad cuatro y tres mochilas y pues ya es todo no y esto ya está agradezcan a la familia que la agradecemos a la familia que nos mandó estas mochilas de todo corazón gracias gracias